Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora Libutón, ya no compren Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Ya vas a ver, ya vas a pulgar Y cuando te lo quito, después de los parties De poco te vino, las libras de mar Y si tú estás bien suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete! 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 Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de roce a volar Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra el bolso, negro los ojos Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé reality por vida Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con esa sal tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa sal tan linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y juguerte a caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el rol Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti Y de ti, mami ya me olvidé de todo Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con esa guita linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tení el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho, tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que ya mismo incendia Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Hagándome Las morritas Estiéndome Que donde la peda hoy Pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y eso es No es cierto Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura De cañe, bebé Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo titeo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Sin sentimiento, el corazón desierto En la mente, mucho narcotráfico en el trópico Real G for Life, el movimiento sigue sólido Pateándole el culo, aparte bichos que no están en nada En tu bocina está sonando un hijo de puta de verdad Nacuco de Puerto Rock, donde la vibra es otra cosa No se olvidan ni los parties de vigilio ni barbosa Directo de Bayamo, la mafia más poderosa D.I.G. for Life, for Life La candela es donde se goza Pasa la chévere En este paraíso encuentras todo Semillita de cultura los domingos en los bancholos Y siempre andamos juntos los dementes y los locarios Porque esto es cosa nuestra de barrio Entramos disparando, ya son muchos años demostrando Y la calle sabe quién sigue matando El bandida es activo Las bellacas locas con el chivo Mañana no se sabe pero hoy estamos encendidos La paso chévere Con todas las mami y los títeres Que eres demonia, ya me enteré Te gusta el ejeputismo Y sabes que soy tíguere Aquí solo se máquina con los líderes Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Cicarío Real G for Life, forever Pa' mi gente de El Barrio Pa' mi gente de Cacerío Pa' mi combo de Cicarío H.O.P.R. Mi nieta te quiero El nieto es miña, criado en BH y V.J. La Pela De niño en la iglesia me robaba toda la ofrenda El barrio, el caserío Eso es lo mío Va a los bright hopper siempre con los filis prendíos En el punto con el combo, todos los días en el joseo Soñando con ser grande y corriéndole a los feos De gramo a los grammy, cantando en el choliseo H.O.P.R. Ser de aquí es mi mayor trofeo Pa' la baby y los titere Pa' mi gente humilde y mi chévere Un bandido de la calle yo siempre seré Pa' todos los maleantes Pa' todos los gantes 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 Yeah Ah El bicho tiene que mamarme Ya la tengo, no hay nada que tengan que darme Ayer me puse a bailar con este piquete Y adivinen que tuve que quitarme Ella quería vacilar y la bajé pa' PR La llevé pa'l barrio pa' que tire con el AR En el Hellcat, una vuelta con un Trapstar La movie es de verdad, no de Disney ni de Pixar La llevé pa' mirar mal, a mirar el mal Pa' que fume por toberlo conmigo adentro del car En el jet, todo set, por la nube el internet Desayunando en el aire, tostadas y un omelette Yeah Cabrón, yo salí del barrio, por eso mi música siempre pa'l barrio Y voy a estar ganando suave Ay, ok, 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 ay, ay, ay Inspirando a los chamaquitos, poniendo a apretar los viejos Siempre tuve a Dios de cerca, por eso es que llega a un lejos Veterano y rookie, yo mismo me doy consejos Yo no soy la cabra, yo soy el conejo Cabrón, el mejor Roberto Clemente, Albert Pujol Maradona y Messi en el fútbol Pero soy la nueva estrella Los contratos a los sugar y Lindor Sin dejar de ser el mismo Porque el dinero no te hace Aprendí eso Conozco un par que están en olla Y no son más a fuego que yo beso No juzgo a nadie, sé que no debo Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo Le tengo miedo a las alturas Por eso estar tan arriba a veces me asusta Extraño aquellos días con el adiós en la justa Ambos llegamos, la vida no es tan injusta Mi respeto al que José y siempre se las busca Los muchachos están activos así que no te luzcas Pa' los casatalentos que otros va a Bonnie buscan Yeah, 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 yeah Otro como yo en el próximo siglo Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo A mí no me hable con votos pa' errar en mi corillo Gracias una vez más por quererme tanto Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto Todos saben que siempre ustedes que yo les canto Que sigo siendo el mismo Que se sienta a ver en la falda con abuela Que prefiero cantar gratis en la lojiza que en cauchela Gracias a Dios cumplir todo lo que sueño en la escuela Gracias a Dios por poner en mi camino Allá en Anoaya, Gabriela Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto A Dios que me dé salud, que yo hago el resto Sí, amén, que yo hago el resto Ey, porque nadie sabe cuándo el sol se va a caer Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel Siempre estar pa' ver ni pa' visar Aprender a crecer, madurar al envejecer Tener la confianza, me son de tres No, 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 que fue Gabriel Ey, que te bendiga Nunca se deja ver No sabe disimular Tener lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal J, lo que quiere es pescar Eh, está puesta pa' bellaquear Eh, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, si las miradas mataran La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avita por Tiene el booty aquí, Jale, pero usalo pa' anti amor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Eh, un par de psycho estoqueada No breguen la calle, pero está baqueada La baby está muy dura, pa' mí que está baqueada Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en toito la pose Eh, mala como entera Nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Eh, eh, eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y Cuando yo la toco eso llueve aquí Ella se veis y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar Cuando quiere bailar Él de Mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen voces La contacto tiene voces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa Y me gusta como huele Estaron privados Pa' que nadie la vele Se puso bonita Porque sabe que hoy se bebe A portarse mal Pa' sentirse bien No quería fumar Pero le dio el pen Una Barbie Pero no busco un Ken Siempre le llego Cuando dice ven Pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad Y a veces mente también Apaga las notificaciones En el cel Ya tiene lo suyo Pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Que ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no la ves de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como a las 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre a la vela Pa' que ella siga 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 Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio Como a las 512 Me la coma entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan Pa' que ella siga Me siga Me siga Dímelo a volver Bad Bunny Pa' que no quede Me sigue Da presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez O asistí Bad Bunny Na, 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 na Bad Bunny, J-Barbie Bad Bunny, Barba J-Cortez No va a ser usted Bad Bunny, Barba ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Yo creo que sí Si más si vuelvo a poner un ritmo así Lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Jaja Oasis Oasis La Trinidad Mira este Mira, nene Así que ahora no me da bien Que vamos a salir esta noche Yo, 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 yo En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presumen Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey, ey Tú no eres bebecito Tú eres bebesota Friquito Una masa te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale pa'le escondite No temes arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Prueba tus hangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Al México Toda la calle y yo No quiere no No quiere no Elo Gracias.